bueno y seguimos aquí en a toda música tv ahora sí que despidiendo este año y qué más que con las voces con este frío pero yo creo que un gran calor humano claro que sí que hace mucho frío pero ya estando aquí en el escenario y compartiendo con todo el público pues no siempre calor no y ya va uno calentito qué bueno satisfecho con este año porque ya creo que lo estamos despidiendo a todo lo que da definitivamente gracias a dios este voz de rancho trabajamos bastante muchísimo y la verdad bien la fila por tu lado y bien este contento de que la gente nos siga apoyando ya casi 20 años de carrera que se dice muy fácil pero es un chorro de años es que pues bien agradecidos con el público con los grupos de voces de rancho que siempre ha estado 100 con nosotros se han logrado los logros se han logrado las metas porque es difícil como él dice ya 20 años pero es difícil mantenerse no es el tiempo que uno tiene sino mantenerse ahí es muy difícil este porque es muy fácil llegar a la cima pero para mantenerse arriba está acá dijo no y este gracias a dios este tenemos el público que siempre nos ha apoyado y siempre nos ha mantenido en un nivel que que la gente ya sabe de voces de rancho escucha el nombre de voces de rancho y de volar ya sabes de quién está hablando y yo creo que es algo que se trabaja muy duro para pagar más que nada con ese himno con esa canción que traen esa de la borrachera el de una botella es la mera mera claro que sí el himno nacional de la voz de rancho para el famoso diablo y dice que es una rola que el público hizo bien famosa y pues está muy gracioso que la gente le gustó bastante y es una de nuestras favoritas también bueno muchachos yo creo que llevan prisa van a otro lugar pues les agradecemos por su tiempo y más que nada pues a todos sus fans aquí a toda música por el hecho de que nos dan un tiempecito de decirnos por ahí lo que traen claro no pues es algo muy especial para toda la gente que está mirando por ahí a toda música su compa las voces de rancho viene el disco disco nuevo muy pronto va a ser algo gratis para todo el público yo creo ya lo terminamos entrando entrando a mediados de enero está el disco ya terminado así que va a ser un regalito para todo el público lo queríamos hacer para navidad pero pues desafortunadamente me enferme duró un par de semanas que de plano no puede ni cantar así es que pues que quise esperarme y pues ya para que quedara bien la cosa no entonces por ahí esté a mediados de de enero a finales de enero por ahí tendrán el nuevo disco las voces rancho y va a ser gratis para todos ustedes hoy mariano no ahora sí se sacaron la lotería dándole gratis hombres en y claro que si va a ser de factor público por ahí así que espéramos por ahí muy pronto y es bueno así que nos vamos al estilo de voces del rancho gracias gracias muchas gracias muchos thank you very muchis mi sinaloa por ahí muchas gracias ojalá se lo está pasando bien bien a todas ahí lo va a estar rolonona a ver si es cierto que como roncando a ver no es compa a ver si es cierto para toda la gente pisteadora por ahí como no ahí lo va a estar por ahí va con mucho cariño a la gente de saquentecas el paseo de jalisco por ahí va con la gente de sinaloa hay choche lo bueno que fueron gratis esas vamos con la música ahí va a estar ahorita con mucho cariño dice más o menos así gracias el diablo en una botella échale con batimbi el diablo en una botella de jala en una botella de jala de jala el diablo en una botella al ver que llode una estrella más y más enamoraba volaba Andaba la noche aquella con una daga clavada ¡Ay, dolor! Me dijo una cantinera ¿Quién te dijo ¡No! Pues sobre aquí ¿Qué te pasa? Y a esta la borrachera Esta la tira en tu casa Y a esta la suerte vera la vida se abraza ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!